Y Elena llegó tarde a la amarilla vieja estación Yo la esperé Aquella tarde en San Luis congeló las calles el día Llegué a la estación y Elena por fin después de llegar tarde bajó del micro y me sonrió la besé, me sorprendí a hacerlo me sorprendí a besarla agarré las maletas, paré un taxi al hotel Mitre, dije al tachero y pude ver como Elena me tomó del brazo Elena me tomó del brazo y me prometió calor llegamos al hotel llegamos al hotel y adentro la luz era tentadora después de tantos años sin verlo Elena dejó la cartera y la besé otra vez y de otro mundo ya aparecía su piel, mi piel los cuerpos los cuerpos después de tantos años que fueron desemparejando los años Elena se amacaba en mi nombre yo me amacaba en su nombre Elena se fue en la cuarta noche y apareció en los sueños de Santiago Elena se fue en la noche pero el que duerme no lo sabe el que duerme solo duerme el que vela por mañana sí sí lo sabe este texto relato que acabo de recitar pertenece a la obra Topo Letraje que es lo último que vengo haciendo texto que a mí me gusta mucho porque tiene mucha mucha corporalidad una situación cotidiana que le puede pasar a un hombre y a una mujer a encontrarse que esté el erotismo que haya una digamos en todo encuentro lo que quiero mostrar digamos que en todo encuentro pueda haber después una separación sin melancolía pueden encontrarse dos personas a no sé estar y después irse obviamente sería otro tipo de relación pero bueno por eso me gusta mucho ese texto y con el topo eso lo hacíamos cuando lo hacemos sale con música o con teclado con bajo, guitarra y lo hacemos a dúo con Enzo Montura que es otro de los que actúa hay una extranjerización de las palabras yo aprendo otro lenguaje a partir de de no solo como te decía cuando empecé a escribir yo voy con un bagaje no sé de palabras pero a su vez cuando cuando escribís lo lees eso te modifica y te sugiere a lo mejor un autor esas otras palabras leídas que no son digo palabras porque resuenan eso modifica eso me modifica tanto en la lectura como cuando preparo una obra en escena lo que se repite es la relación hombre-mujer siempre siempre ya sea en cover en bosque flower o en el topo siempre y hay una repetición de que de que el personaje en bosque flower se llama Pablo en cover Armando en el topo se llama Santiago pero es una mutación o sea Santiago es el mismo que el primero que Armando porque todo todo el hombre que llevé en todas las obras siempre es el periodista es que investiga que hace periodismo de campo con el cuerpo pero bueno digamos hay una es recurrente hasta el oficio del personaje siempre hay una mujer como debe ser y bueno y la relación si cambia ser puntano eso significa por un lado en San Luis descubrí obviamente cosas que en Junín no y me enriquecí me sigo enriqueciendo y creo que hay lugar para hacer cosas digamos ya sea en cualquier expresión artística creo que por ahí el lugar te puede presionar para para que no salga o hay lugares que para mí San Luis está virgen o van saliendo expresiones artísticas ya sean musicales no sé pintura literaria este en cortos de cine también hay hay gente que hace cosas después si es interesante o no queda pero lo que las posibilidades creo que están son pocas yo aquí en San Luis si no lo hago por mi cuenta no lo puedo hacer en ese sentido reniego o sea en uno de los textos digo la ciudad es chica y eso cansa desvanece lo nuevo no hay sitio a donde ir no tengo ni que escribir porque no tengo experimentación entonces si no hay experimentación no hay escritura entonces a veces San Luis para mí tiene esos límites que se pueden buscar por eso el topo se puede ir bajo la tierra y encontrar otras experiencias por decirlo caricaturescamente ¿no? pero tiene tiene esa limitación pero bueno hay que está no sé está este bar donde uno puede puede proyectar puede hacer cosas puede plantear la verdad ando con un concepto una idea nueva que que alambre es literario sería el nombre o bajo ese concepto estoy escribiendo estoy buscando concretando escribo y por ahí corrijo y digo bueno esto sí queda y tiene que entrar dentro de lo que le llamo alambres literarios que son textos diferentes al topo pero bueno soy yo el que escribo o sea que no son como matices diferenciaciones diferenciaciones pero bueno es un concepto nuevo que encontré que el tema de lo que es el alambre un tejido como teje la literatura bueno y también una posición desde donde uno escribe desde el paso de lo grueso desde otro y en eso bueno no sé bien cuál va a ser si va a ser qué puesta en escena tendrá si va a haber o no tengo más ganas de trabajar cuestiones actorales que musicales también así que no y bueno son hasta ahora cuatro escritos cortos tengo que uno es alambre literario tiempos de gitano que es una canción que vengo haciendo la entrega va a ser el librito de cover lo primero que escribí y bueno de regalarlo acá al bar y bueno lo dejo acá para que el que quiera agarrar leerlo que lo encuentre que que puede encontrar una forma de expresión una búsqueda este primaria a veces precaria pero que se puede ir corrigiendo constructiva este aunque parezca oscuro también hay dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video